Hoy miércoles 18 de febrero, con el inicio de la cuaresma, el Papa Francisco, en la plaza de San Pedro y durante la audiencia, siguió con su catequesis de la familia. En esta ocasión habló de los hermanos, donde recordó la pregunta de Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Al hacer referencias sobre la fraternidad en el pueblo de Israel y que su ruptura, había un abismo profundo en el hombre. La fraternidad era un valor esencial en el pueblo de Israel, encontrando cumplidos elogios de ella en el Antiguo Testamento. Su ruptura, sin embargo, abre un abismo profundo en el hombre. La pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? no cesa de resonar a lo largo de la historia. En la familia aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz. Siendo esa primera convivencia fraterna, la que se propone como un ideal para cualquier relación dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos. Y recordó que es un elogio el decir, es como un hermano para mí. Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz. Siendo esa primera convivencia fraterna, la que se propone como un ideal para cualquier relación dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos. Que mayor elogio puede haber que decir, es como un hermano para mí. Sin este valor, la libertad y la igualdad, alcanzadas por muchos pueblos, se convierten en individualismo y conformismo. También dijo, que así como en la familia se apoya el hermano más débil, nosotros los cristianos debemos ver así, a los pobres, a los pequeños. Dejando que el hermano toque nuestro corazón, como nos enseñó Jesús. En esa ocasión, el Papa también rezó por el brutal asesinato de 21 cristianos coptos por parte del Estado Islámico, así también por la paz en Ucrania. Y en referencia a la cuaresma que hoy inicia, Papa pidió que el Señor bendiga a las familias y su generosa entrega. ¿Cómo brilla esta virtud cuando en la familia hay un hermano más débil? ¿Con qué afecto los demás cuidan de él? También los cristianos debemos ver así a los pobres, a los pequeños, dejando que el hermano toque nuestro corazón, como nos enseñó Jesús. Para Vox Fires, Guillermo Torres Quiroz. Gracias por ver el video.